Bienvenidos, vamos a ver un nuevo vídeo bien interesante. Bueno, la idea son dos temas importantes. Hablar un poco sobre los microservicios, una introducción, porque muchos de ustedes me han preguntado, me han pedido que suba un vídeo sobre el microservicio, la característica y también cuáles son las distintas formas que lo tenemos para implementar en Spring, en Java y en general en diferentes lenguaje de programación. Pero también vamos a ver el tema de los cupones de cuentos. Sí, porque hoy día vamos a subir cupones de cuentos para los cursos y también vamos a ver los cursos que tenemos de microservicio, con cuál partir, cuál recomiendo, en fin. Pero bueno, veamos una introducción a microservicios. ¿Qué es lo que son? Bueno, supongamos que tenemos una gran aplicación monolita o monolítica, como se podría decir, que es una aplicación grande, que hace de todo, que tiene todo, es decir, tiene todo mezclado, todo lo que es lógica de negocio, base de datos, una sola base de datos, o podríamos tener dos, pero típicamente una, y tiene todo lo que es lógica de negocio, los servicios, todo lo que es las conexiones, base de datos, consultas, query, vistas, HTML, es decir, todo mezclado dentro de una aplicación. Bueno, los microservicios es lo opuesto, es decir, tener diferentes componentes, que son nuestros servicios, que forman una gran aplicación. Es como una aplicación modular, pero estos servicios son mini aplicaciones, completamente independientes, y esa es la idea. Cada uno se encarga de una tarea muy particular, muy específica, que hace algo, se comunica, ya sea a una base de datos propia de ese servicio, o también podría ser una base de datos compartida, independiente de ese transaccional, o con MongoDB, o no sé cuál, ¿se fijan? Entonces tenemos diferentes subaplicaciones, servicios, que se comunican entre sí, para realizar una gran aplicación. Se comunican mediante peticiones HTTP, con POST, GET, PUT, DELETE, con API REST, ¿se fijan? Consumen API REST del otro servicio. Y vamos a tener algunos servicios que proveen información a otro servicio. En fin, y también podríamos tener un frontend, por ejemplo, con React o con Angular, que se comunican con estos servicios. Se fijan, con esta gran cantidad o ecosistema de servicios. Pero también otra característica que tenemos, son el puerto de entrada, es decir, no puerto, perdón, el punto de entrada, que es un único acceso a todos estos microservicios. Bueno, por lo general, si tenemos un frontend como Angular o React, va a ingresar a estos servicios mediante este punto de entrada, que se le conoce como API Gateway. O, claro, API Gateway, por ejemplo, en Spring, tenemos Spring Cloud Gateway. También anteriormente estaba Zul, ya que ahora está un poco más obsoleto. Pero, en fin, la idea es centralizar todo el acceso a todo nuestro servicio, enrutear a una URL específica y, además, que podemos dar tareas en común. Es decir, que todos ellos pasen por un filtro, por ejemplo, de autenticación, un filtro de validación, de log. Esa es la idea, se fijan. Es decir, todos estos microservicios podrían tener cierta lógica en común, algún interceptor, antes de que ejecute este microservicio. Bien, otra gran ventaja es que los servicios en sí, como son particulares, son únicos, es mucho más fácil actualizarlo. Se fijan, se puede actualizar uno y eso no tiene por qué interferir al resto. Podemos incorporar nuevas tecnologías, podemos migrar a nuevas versiones. Por ejemplo, tenemos un microservicio que utiliza cierta versión de Spring Boot, la podemos actualizar y eso no afecta al resto. Incluso podríamos tener diferentes microservicios escritos con diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, un microservicio con Python, otro con Spring Boot, otro con Node.js. En fin, se fijan, y con diferentes lenguajes de programación, con diferentes frameworks, incluso con diferentes versiones del mismo framework. Es decir, todo Spring Boot, pero con diferentes versiones de Spring Boot, incluso de Spring Boot, con diferentes tecnologías de Spring Boot, porque tenemos dos grandes áreas en Spring Boot o tipos de aplicaciones en Spring Boot. Tenemos la Reactiva, que utiliza Spring Web, WebFlux. En realidad, WebFlux, que es una aplicación de Reactiva, pero también podemos tener el clásico, el de siempre, Spring Web MVC, que es basado en el app visible. Entonces, claro, podemos combinar diferentes versiones, en fin. Otra característica es sobre los equipos, equipos de trabajo. Es decir, nuestra empresa, compañía, se divide en pequeños equipos de trabajo y cada equipo se encarga de un microservicio en particular. Es decir, se encarga de esa lógica de negocio, de entregar esos datos, de desarrollar ciertas características de ese microservicio y entre los diferentes equipos de desarrollo con diferentes microservicios. Claro, se pueden comunicarse, pueden interactuar entre estos equipos, hacer reuniones, pero un equipo no tiene por qué saber bien el detalle de cómo funciona por detrás ese microservicio. Está bien que sepa más o menos la información que entrega, la data. Es decir, claro, para que se pueda integrar, pero no el detalle que hay por detrás. Tiene que haber cierta comunicación, pero no necesariamente un equipo de desarrollo va a conocer en su totalidad cómo trabaja el microservicio. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces, equipos de desarrollo más pequeños, dividir el trabajo y equipos en base a estos microservicios. Bueno, ¿qué más podríamos tener? Otra característica. Claro, otra es el servidor de nombre o registro, que cada servicio se le da como un nombre, un identificador en este ecosistema, ¿se fijan? Entonces hay un servidor que registra estos microservicios, le da un nombre, le va a entregar, cada microservicio le entrega la IP y el puerto donde están ubicados. Porque, claro, podrían estar ubicados en diferentes servidores o en el mismo, pero con diferentes puertos, o incluso uno podría estar en Amazon, otro en servidores de Google, otro en servidores de Microsoft, otro en servidores locales y todos se comunican. Pero están todos registrados en un servidor de nombre. Entonces, ahí registra la IP, la ubicación de cada uno. Entonces, cada microservicio también, a su vez, como entregó su información, ¿no es cierto?, también le devuelve el listado completo de los demás microservicios con sus ubicaciones, con su IP, con su puerto, para que se puedan comunicar entre sí. Y eso hace que, en la programación, en el desarrollo, desacoplamos la IP y el puerto. Queda transparente, solamente hacemos referencia al nombre del microservicio, que es como un hostname. Lo que es importante es que este servidor de nombre y todos los microservicios estén dentro de una misma red. independiente si estamos trabajando con Docker o con Kubernetes, o solamente con Spring Cloud, pero dentro del mismo contexto. Independiente que sean diferentes servidores, pero siempre van a estar dentro de una misma network, red, entonces se van a poder comunicar entre sí, se van a poder encontrar. Y es muy importante siempre desacoplar el puerto y la IP de nuestro código. Y todo eso se maneja de forma automática en este servidor de nombre o registro. Bueno, en Spring tenemos, por ejemplo, Eureka, que es un servidor de nombre, que es de Netflix. También tenemos Consul. En fin, hay varios. Pero también podemos trabajar todo lo que es servidor de nombre con Kubernetes o Kubernetes. Kubernetes sería como otra forma de implementar microservicios. Spring Cloud con Eureka sería otra forma de implementar microservicios. Es decir, dentro de Spring tenemos diferentes alternativas para implementar microservicios. ¿Cuál es mejor? Bueno, son diferentes. Son las dos. Bueno, estas dos más grandes. Spring Cloud con Eureka y tenemos Kubernetes o Spring Cloud con Kubernetes. Son como la más típica y la más grande. Y las dos funcionan de forma similar y son muy buenas. También tenemos Quarkus. Bueno, le voy a decir Quarkus porque no sé bien cómo se pronuncia o Quarkus. Bueno, pero también un framework de Java que es para implementar microservicios basado en Kubernetes. Es decir, integra Kubernetes y lo hace mucho más fácil. Autoescolamiento, otra característica, ventaja. Es muy importante porque ahorramos en infraestructura. Claro, porque en vez de tener un solo servidor. Por ejemplo, tenemos un servidor grande con mucha memoria, con mucha CPU. Y vamos a mantener todos nuestros servicios en ese servidor robusto, grande. Independiente de si las cargas máximas de estos servicios aumentan en cierta cantidad del año. Y en otra época del año se mantiene muy baja la carga, muy mínima. Pero siempre vamos a tener un costo alto en mantenimiento en este servidor muy potente. Se fijan, quizás no vale mucho la pena. Quizás es mucho mejor tener servidores más pequeños, con recursos más acotados. menos memoria, menos CPU. Y en esos servidores vamos colocando nuestros microservicios. En diferentes servidores con recursos más pequeños. Y a medida que necesitemos, por ejemplo, en cierta época del año, cuando las cargas son máximas. Por ejemplo, no sé, como Amazon o incluso Demi. Cuando se lanza una oferta o Black Friday o Silver Monday, se fijan. Aumentan las cargas máximas, claro. Porque en mucho marketing, mucha publicidad, los precios bajan. Va a entrar y va a ingresar mucha carga, mucho usuario y concurrencia al mismo tiempo. Eso hace, claro, que nuestro servidor con menos recursos va a tener problemas, cuellas de botella, en fin. Entonces, ahí podemos auto escalar de forma automática. Es decir, en esa carga máxima podemos contratar más servidores y generar más instancias. Más instancias de la misma microservicio o aplicación con más máquinas. Más máquinas pequeñas. Es decir, estamos escalando nuestro microservicio varias veces en diferentes servidores. Pero más baratos porque son con menos recursos en cierta época del año. Y después, cuando baja la carga, liberamos servidores, liberamos instancias y nos quedamos con menos instancias y con pocos servidores. Entonces, claro, ahí tenemos un ahorro de costo porque solamente vamos a consumir, a gastar más recursos. Pero en cierta época del año. No todo el tiempo. No vamos a tener un costo alto de infraestructura de forma permanente. Sino solamente en cierta época del año. Cuando hay cierta oferta, promociones o grandes cargas de trabajo. ¿Qué más tenemos? Todo lo que es resiliencia o tolerancia a fallos. Todo lo que está en out o latencia. Es decir, cuando un microservicio se demora mucho en comunicarse con otro. Ahí podríamos tener errores y podría afectar en cascada a los demás microservicios que se comunican con este. Entonces, si uno se demora en responder, eso afecta al resto. Y podríamos tener que uno se comunica con ese, otro con el anterior y así en cascada. Entonces, se provoca un tipo de error dominó y afecta a todo este ecosistema. Entonces, claro, podríamos manejar. Ahí tenemos diferentes herramientas que nos permiten. Por ejemplo, el circuit breaker o cortocircuito. Cuando falla, le podemos dar un camino alternativo. Es decir, en vez de que se comunique este microservicio, se comunique a otro en particular. O le damos una implementación distinta. Es decir, que lea una base a todo. Que lea un archivo. O que lea un MongoDB. En fin, ahí tenemos diferentes alternativas. Otra también es balanceo carga. Que está muy de la mano. El balanceo carga con el autoescalamiento. Cuando tenemos muchas instancias de un mismo microservicio. Cuando necesitamos atender mayor demanda. Entonces, necesitamos equilibrar estas cargas de trabajo. Este balanceo a estos diferentes microservicios o instancias que están desplegadas en diferentes máquinas. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, de forma equitativa. Cuando tenemos varias instancias, las podríamos distribuir de forma homogénea. Por ejemplo, utilizando el algoritmo RunRobin. Que viene por defecto en la mayoría de estos frameworks para trabajar con microservicios. Ya hablé también sobre los gateway, que es la puerta entrada. También los diferentes tipos de microservicios o herramientas. Como Spring Cloud Eureka, ¿no es cierto? Que es de Netflix. También tenemos para el lado de Kubernetes. Con Spring Cloud, que se puede integrar. También tenemos el lado de Quarkus. Que también, bueno, para Java. En fin. Y cada lenguaje, cada framework tiene su propia implementación. Pero lo más típico, por ejemplo, si trabajamos con Node.js, con Python. Que nos trae como framework dedicado a microservicios. Como Spring Cloud, por ejemplo. Pero sí podríamos utilizar Kubernetes. Que Kubernetes es global. Es para cualquier lenguaje. Para cualquier framework. Es mucho más universal. Y recuerden. Ah, me voy a meter acá. Bueno. Luego, voy a ver. Vamos a revisar los cursos que tenemos de microservicios. Y cuál me recomiendo para partir. Y los diferentes tipos. Y también vamos a hablar sobre los cupones cuentos. Es decir, los cupones cuentos no es que vaya a hablar. Sino que los voy a publicar. Justamente abajo, en la descripción de este video. Bien. Entonces, veamos rápidamente cuál sería mi curso de microservicios. Bueno. Vamos a partir un poco en orden. ¿Cuál recomiendo hacer primero? Porque tenemos como tres. Sí, tres. A ver. Primero, tenemos esta de acá. Con esta imagen. Que dice microservicios con Spring Boot y Spring Cloud Netflix. Eureka. Esta sería como la base. La base de implementar un microservicio con el API o el framework Spring Cloud de Netflix. Eureka. Fijan. Tenemos esa alternativa. Tenemos otro curso que utiliza lo mismo. Es decir, mismas herramientas. Que es microservicios Spring Cloud Eureka. Es decir, exactamente lo mismo. Pero acá se integra con Angular. Full Stack. Acá creamos una aplicación mucho más práctica. Esto es para aprender desde cero. Es decir, desde cero. Con todo el ecosistema. Todos los componentes. Herramientas que trae Spring Cloud. Todo lo que es balanceo cargas. Todo lo que es tolerancia de fallos. Circuit Breaker. El API Gateway. Un servidor de configuraciones también. Lo vemos acá. Todo lo que es también las trazas. Ver un monitoreo de las fallas. En fin. Un montón de cosas. También vemos acá un poco de Docker. Es bien interesante. Porque podemos también compatibilizar. Integrar dockers. Con Spring. Con Spring Cloud. Ya. Y esta de acá es con Angular. Pero es un ejemplo mucho más grande. Es decir, está basado en un ejemplo grande. Que integra varios microservicios. Varios microservicios. Y también uno de Angular. Y se fijan que está muy bien evaluado. Los cursos. 4.9. 4.8. Y además acá incluye. Como trabajar con base datos. La parte transaccional. La parte de. Podríamos decir que. Tenemos dos enfoques. Por ejemplo. Trabajar con una sola base de datos. Para todo nuestro microservicio. Claro. Pero eso quiere decir. Que nuestro microservicio. Nuestro ecosistema completo. Tiene. Tiene que estar. Dentro del mismo servidor. Donde está ese base de datos. O incluso. Podríamos tener la base de datos. En la nube. Claro. En ese caso. No sería tan necesario. Podríamos tener diferentes microservicios. Que están desplegados. En diferentes servidores. En la nube. Incluso con diferentes. Números. De instancias. Según la carga de trabajo. Se fijan. Entonces se comunican. Y se integran. Con una base de datos. Que también está. En la nube. Por ejemplo. Con RDS. De Amazon. O con una base de datos. Que esté. No sé. En Heroku. Un MySQL. Oracle. O Pogres. Lo que sea. Pero que esté en la nube. Entonces todos ellos. Se pueden comunicar. Con esta base de datos. Que está en la nube. Pero también. Podríamos trabajar. Donde cada microservicio. Tenga su propia base de datos. Una tenga MySQL. Otra. Tenga Pogres. Otra. Que se yo. MongoDB. SQL Server. Se fijan. Cada microservicio. Con su propia base de datos. Y claro. Si tienen que enviar. Integrar de cierta forma. La información. De un microservicio. Con otro. Mediante. Claro. Pero ahí. No habría tanta. Integridad referencial. Porque estamos trabajando. Diferentes base de datos. Pero si tendríamos que pasar. Por ejemplo. Una foreign key. Para que. En la otra base de datos. Encuentre la información. Por un ejemplo. No sé. Y eso lo vemos acá. Que son diferentes patrones. Ok. Pero. Estos dos. Están basados. En la misma herramienta. Mismo framework. Acá tenemos un tercer curso. Que es. Uno de los más nuevos. Este de acá. Guía completa. Docky con Kubernetes. Con Spring Boot. 2023. Bueno. Este curso de microservicios. Pero. Utilizando Kubernetes. Kubernetes. Y se integra con Spring Boot. Y Spring Cloud. Pero para Kubernetes. No. Para. Spring Cloud. Eureka. Sino. Otro enfoque. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No. No por favor. Porque. Los dos son espectaculares. Son diferentes enfoques. Eso va a depender ya. Un poco. De. El equipo de trabajo. De la empresa. Del arquitecto. Cual quiere implementar. En fin. Quizá. De. Los recursos. O si estamos. Más acostumbrados. Con Kubernetes. Este sería. Una excelente opción. Diferente forma. Pero las dos son buenas. Las dos son igual. De potente. Robusta. Optimizada. Y si claro. Al final. Sacan estos frameworks. Para que estén. Altamente optimizados. Altamente disponibles. Ultra. Probados. En ambiente de producción. En la industria. Se fijan. Entonces. No habría ningún problema. Este. Y este muy completo. Tiene 32 horas. 32,5. Casi 33. Y vemos. Desde cero Docker. Desde cero Kubernetes. Y vamos integrando. Poco a poco. El tema de microservicio. Está bien bueno. ¿Qué más? Bueno. Son esos tres cursos. Principalmente. Entonces. Recomiendo partir este. Luego este. Y luego este. O bien. Este. Este de acá. Podría ser primero también. Luego este. Y luego este. Pero tengan en cuenta. Que siempre. Este de acá. Depende de este. Este de acá. Depende de este. Y esta es la base para este. Y este es en paralelo. Pero en general. Recomiendo partir con este. Este sería opcional. Si quieren profundizar más. Pero si lo van a tomar. Recomiendo que. Hayan hecho este. Y por el otro lado. Este de acá. Eso. Eso sería. Y también. Tanto en mi curso. Recuerden que voy a publicar cupones de cuentos. Justamente abajo. En la descripción. De todo mi curso. Con el. Precio más bajo. Más bajo. Que permite Udemy. Así que. Bueno. Ojalá. Aprovechen. La promoción. Y nada. Eso sería todo. Espero. Que les haya gustado. Este video. Es decir. De micro servicios. De introducción. Y también. Recuerden por favor. Que. Me ayuda mucho. Si. Le dan like. A este video. Si que les gustó. Por supuesto. Y también. Que me apoyen con. Suscribirse. Suscribirse al canal. Yo sé que hay muchos. Que miran los videos. Pero finalmente. No se suscriben. Suscríbanse. Le pueden dar. Click. A la campanita. Para que le lleguen. Notificaciones. Cuando suba un nuevo video. En fin. Recuerden que mi nombre. Es Andrés Guzmán. Y nos vemos. En el siguiente video.